Y lo que está haciendo Gustavo Petro va en contravía de su obligación constitucional. Cabal alerta a Estados Unidos sobre legalización de la droga. La senadora habló con Semana sobre la carta que le envió a legisladores de ese país. La senadora María Fernanda Cabal envió una carta a cuatro congresistas de Estados Unidos alertando sobre la idea del gobierno de Gustavo Petro de legalizar los cultivos ilícitos en Colombia. En la misiva de dos páginas, la congresista del Centro Democrático manifestó su preocupación por el incremento del narcotráfico en el territorio nacional y de la violencia que ha suscitado ese contexto en un entorno en el que, según ella, el gobierno de Gustavo Petro está proponiendo políticas de flexibilización frente a ese delito. Cabal le dijo a Semana que, en esa carta manifiesto nuestro rechazo rotundo a esa decisión del presidente Petro, él está haciendo lo que se le da la gana. Los únicos que han logrado frenarlo son, en primer lugar, la Corte Constitucional, al principio de forma más contundente y después fueron un poco más complacientes con la Paz Cocal, que a mi juicio ha debido caerse toda. Ahí participamos varias senadoras del Centro Democrático en la demanda, y paralelo a eso, el Consejo de Estado también ha servido para ponerlo en su límite. Ese documento en la congresista opositora fue enviado a los congresistas María Elvira Salazar, Marco Rubio y Ted Cruz, este último presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En esa misión aseguró que el escenario de Colombia es complejo por la propuesta del presidente Petro y su ministro de Justicia de legalizar la siembra de coca, marihuana y amapola. María Fernanda Cabal sostuvo que el país aún carece de un plan de supervisión y control efectivo y que las decisiones que se tomen acá no solo serán un reto para el gobierno, sino también para sus aliados internacionales como Estados Unidos. Es más, la senadora planteó una entrevista con Semana hasta cuando el poder legislativo podrá ponerle límites al presidente, pues apuntó que el Congreso de alguna manera lo ha frenado las pretensiones locas de facultades extraordinarias. Vamos a ver hasta dónde se resiste el Congreso a la mermelada, pero al final de cuentas es su presidente que está decidido a la legalización del narcotráfico con disfraz de planta ancestral y de costumbre indígena. Campesinos que no tienen nada más que cultivar, siempre la historia romántica que en el fondo está precedida por carteles sanguinarios porque eso es una falsa, es una mentira. Y continuó apuntando que, claro que usted tiene que atender comunidades, porque este es un país que no se merece que la gente todavía ni siquiera pueda tomar agua potable cuando es el segundo país con mayor riqueza hídrica del mundo. Sí. Y que tenga vías. Sí. Y que a la gente no la maten. Sí. Pero no es incentivando el cultivo de estas plantas con el cuento de que van a servir de abono o que van a servir como planta ancestral. No, señor. Por ahí no es. En la misiva, la senadora Cabal le pidió a los legisladores gringos analizar la situación de Colombia y revisar qué medidas políticas pueden tomar para contener y reducir tanto el narcotráfico como la violencia derivada de esto. Mi carta va dirigida a Tec Cruz, al senador a quien conozco, a María Elvira Salazar, con quien estuve ahora en la posesión de Javier Milley, al senador Marco Rubio también, advirtiendo lo que está haciendo Gustavo Petro que va en contravía de la obligación constitucional y además de la obligación convencional de la Convención contra las Drogas y el Delito, apuntó María Fernanda Cabal sobre la carta enviada a los congresistas de Estados Unidos.